Bueno, la primera impresión es que ya hay que gritar un poco Joder, justo se acabó la canción, tío Bueno, Igor, ¿dónde estamos? Bueno, acabamos de bajarnos en la parada Arsenal Ya estaremos cerquita del campo, en directo estadio Ahí vamos a ver qué panorama vamos a tener Hombre, primero hay que tomar una birren en algún pub de alrededor Sí, birren aquí habrá Bastante Toda la que quieras Sí, sí, bueno, a lo mejor no han acabado con las existencias Los que vienen a ver el partido Bueno, todavía venimos muy muy pronto para lo que se viene un partido A ver, es verdad que hoy es a las dos y cuarto del mediodía En España, inhabitual Aquí, los mediodías, como no comen tanto Pues lo llevan mejor Y como el Arsenal pone la Copa de la UEFA esta semana Pues tienen que comer prontito para descansar e irse a Rusia Yo lo veo bien, a ti te gusta, ¿no? Ya, me gusta no tanto como para 395 pounds ¡Grrr! 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 Pues sí, ya está puesto el precioso póster de Futurama Y que tiene más años que la hostia Pero nada, buscando un cuadro de su tamaño Que tiene un tamaño un poco así raro y tal No lo había puesto hasta ahora Ya os explicaré por qué lo he puesto Porque tiene una razón así bastante interesante Así que nada, hoy toca hacer algo Que es rarísimo para mí Que es ir a casa de Igor a ver un partido Con Dorleta y con Sergio Así que no sé qué me está pasando Ir a ver un partido de fútbol ahí a cenar Cosas, cosas raras, cosas raras Así que nada, vamos allí a ver qué se cuente Hemos estado tomando algo ahí Y ya nos hemos perdido unos minutillos del partido Así que ya queda menos Y mientras preparamos la cena, tal El primer tiempo al palco ¿Quién juega, por cierto? ¡Ojo, atención! Porque comienza el partido Que se me habían olvidado los cascos Cansados perdidos Cansados, se están perdiendo la vaina Juegan Manchester-Basilea Lo mejor para la integración del fútbolista Menos mal que hemos comprado unas patatas Y es mi recompensa de hoy El Manchester City casado No sé, espero ir alguna vez a visitar Manchester ¿De dónde es el Basilea? De Basilea ¿De Basilea? ¿Qué basiliscos o cómo es eso? Tampoco sabes eso Eso o cómo se llama Tampoco sabes lo que es un basilisco Muy barroches Saludos cordiales Aquí estamos en el portal Con unas barras de pan Y unas pringles Tampoco sabes lo que habla Aquí estamos en el portal No te amo Escada ¿Crees que es eso? Tampoco de la verdad Creo que están haciendo en el portal Prabajando ¡Amella! No nos va a ver A ver Vir circunales Bueno, estamos aquí zaborreando un poco, comiendo, Igor, una hamburguesa de un puesto de esos zaborros que así como en Cándema había... Una furgofarra. Sí, un cáncer móvil. Es como lo llamo yo y lo llaman los Bernani, un cáncer móvil. O sea, que es lo que es. Pues eso, casi como en Cándema había un montón de opciones veganas, aquí alrededor del Estadio del Arsenal brillan por su ausencia. He estado en el Tesco ahí y he comprado unas enchaladitas y un wrap de hummus, así que bastante bien. De momento el ambiente bastante guay. Nos hemos tomado ahí una birra en un pub. Mira qué opciones veganas primero. Sí, sí, sí. Ni tan mal. He dicho en los puestos. Uno, a la seguridad del Estadio un poquito porque para entrar parecía que había que pasar por ahí. Y me ha dicho, ¿Are you away? Y me ha dicho, sí, sí, porque las entradas que tenemos son fuera. Y me ha dicho, ¿Away? En un pub de ahí a tomar por saco. Casi vamos a otra ciudad de Londres. Y ahí hemos estado, tomando yo una Guinness y tú una no sabes lo qué. Una sidra. Una sidra y mezcla cerveza, que se estila bastante. El ambiente estaba guay, era bonito. Vamos a ver qué tal esta confraternización de casado con el fútbol. ¡Hola, qué de luz, chaval! Y hemos estado grabando las vainas casi sin luz aquí y ahora pones la puta luz que faltaba. Parece que la casa está más sucia. Oye, oye, al final no vamos a ver el partido que me habéis dicho. No, vamos a ver otro. Hemos cambiado por un Tottenham Juventus. Ah, sí, sí, sí. Creemos que te va a gustar más. Pues de momento, mientras es el partido, estamos aquí cocinando. Porque es un programa completo, tiene un poquito de fútbol y un poquito de cocina. Con Carlos Arriñano, Pedro Subijana, tomate, cocina vegana, lechuguita. Que es lo mismo. ¿Y qué tienes en la espalda, Igor? Igor, ¿qué tienes en la espalda? Esto nada, es bacon vegano. Bueno, luego un café maravilloso de esa máquina y ya nos harás, ¿no? Oye, está muy vegano. ¿Esta le pago más? ¡Holo! Esta sección iba a empezar a ser para todos los públicos. Hoy, Casado, va a vivir un momento importante. Va a intentar acceder a un partido de fútbol. Va a intentar acceder, le van a decir, le van a ver la cara y... Oye, yo hago lo que puedo. Vamos aquí, al Emirates, a ver que se cuece. Yo hago lo que puedo, yo hago lo que puedo. ¿Y qué me dices este primer día londínense con lluvia? Muy bien, joder. Al final, esto había que ver. Esto tiene ya mucho mejor pinta. Estamos dentro, por lo menos. Un poco más tranquilos estamos dentro. Aquí ahora uno nos dice lanzar para acelerar igual ya. Eso es. Ya he visto en el baño a unos cantando ahí... Así que ya tenemos nuestras calmes de plástico para que no se las tiremos a los jugadores. Así que vamos a ello. ¿Qué ha pasado, Igor? Bueno, ahora sí acceder al estadio y nos ha dicho... No alcohol. Y nada de alcohol dentro ahí está un poco mal visto. Entonces no entiendo por qué son de plástico. Si no se las puedes tirar a nadie. Para que aquí no haya accidentes. Igual uno que se acabaría aquí porque estás colado en el baño. Bueno, me imagino que dentro de recintos deportivos tendrán una serie de restricciones y unas estas. ¿Restricciones en centros deportivos? Como leer libros, por ejemplo. Leer libros... ¿Qué has puesto? ¿Qué es un cómic? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cómic. ¿Qué es eso? Bueno, la primera impresión es que ya hay que gritar un poco Joder, pues se acabó la canción, tío Pues nada, no, bien, de momento la música muy zaborra O sea, mi primera impresión al entrar ha sido que la música muy zaborra A ver ahora Y nada, de momento a gusto Una virrena ahí fuera, una virrena ahí fuera y ya está A ver qué tal evoluciona el día, a ver qué tal evoluciona el plan Bueno, la música, estamos en el descanso de la segunda parte Y ahora la música está bastante mejor Ahora os paso con Igor a que os haga un resumen bien Y luego yo os cuento mis impresiones Que para eso es mi vídeo Bueno, a ver, la verdad que ha empezado bastante bien el partido Porque han metido los de aquí Yo ya he grabado un pequeño vídeo A ver si de aquí que estaba toda la gente con cesta Se han puesto 0-1 Pero luego se les ha hecho complicado aguantar Y ahora van ya en este momento 2-1 perdiendo Hombre, el partido es un dominio absoluto del Arsenal Al final tiene mejores jugadores en su alcance Está ahí con cinco defensas metido atrás Y intentando salir a la contra Que es como ha metido un gol, así bien Hay una guerra de cánticos también muy interesante Que los del Arsenal le están diciendo a los de aquí Que van a bajar a segunda, tal El dedo así Un poco de pique ya Y eso al final pues le da un poquito de morbo al asunto El Arsenal sí que me parece que esto es algo malo Y seguramente Mientras no haya navajazos el salseo está bien Mientras no se pongan violentos Parecen dos aficiones bastante tranquilas No hay nadie así con mala pinta absoluta No Yo en realidad El que más mala pinta tiene soy yo En la navajazos el salseo está bien No hay nadie así con la navajazos el salseo está bien ¡Vamos! 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 ¡Fuera del juego! ¡Buff! ¿Eso qué es? El Calla López que por bien no venga. Y Guille pone, si es más pesado que el Calla López que la final de Mujeres y Hombre. Si tenía un pan luego y lo han grabado ahí como se lo sacaba. Digo, han metido otro, ¿no? ¿Qué es la repetición? Hay que poner una puta camisa de fútbol partido. No por mucho madrugar, amanece con Calla López. Eh, ya yo juego, ¿eh? Calla López. Joder, chaval. Puta lluvia. ¿Quién ha dicho? Va a ganar la HUB. He dicho que iba a ganar la HUB. Pero es que si mezclas fútbol y matemáticas, vale. Ya... Plota. Calla López, pero con películas. Dos Calla López muy tontos. El señor de los Calla López. Dos 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 Calla López. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igor también ha tenido que consultar unas cosas muy importantes. Con la almohada. Vamos a ir a cenar al Wetherspoon y luego un poquito a escuchar música irlandesa en directo. ¡Gracias!